...vistas. Siete de la mañana con siete minutos, saludamos al doctor Pablo Dávila, que es integrante de la comisión por la institucionalidad democrática. Doctor Dávila, ¿cómo le va? Buenos días. Javier, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla a usted. Entiendo que estuvieron en la comisión ocasional de la Asamblea Nacional para buscar el camino o el proceso que permita estas enmiendas o reformas constitucionales, dependiendo de... Porque ayer conversaba con una de las integrantes de esa comisión, la asambleaista Vilma Andrade, y quisiéramos saber cuáles o qué es lo que realmente buscan ustedes. Claro, hay todo un proceso en que usted lo liberó, que me refiero a la recolección de firmas, hay más de 300.000 personas que han firmado por este tema de buscarle un cambio a la constitución, doctor Dávila. Sí, efectivamente, muchas gracias. Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. El primero es cumplir con el procedimiento que manda la Constitución de la República para la reforma parcial de la Constitución. Ello nos obligaba primero a pedir un informe en la propia Corte Constitucional, un dictamen pertinente sobre el contenido de la propuesta, luego salir a las calles para recoger las firmas de respaldo, el 1% que ordena la Constitución de la República, con ello llegar al Consejo Nacional Electoral para obtener su decisión, y luego llegar a la Asamblea Nacional. En esta fase, la Asamblea Nacional, una vez cumplidos los procedimientos previos, debe analizar la propuesta en dos debates, mediando tres meses entre el primero y el segundo debate. Por tanto, nuestro primer objetivo, y el más importante, por supuesto, es cumplir este procedimiento al interior de la Asamblea Nacional para llegar finalmente al referéndum y poder permitir a los ecuatorianos que nos pronunciemos sobre los cambios institucionales que consideramos realmente útiles para poder defender la institucionalidad pública y la lucha contra la corrupción. El segundo gran objetivo es, evidentemente, defender esa voluntad de las 300.000 personas que usted ha mencionado, que firmaron esta propuesta, pero estoy seguro la voluntad de millones de ecuatorianos que quieren nuevas instituciones en el país de las cuales podamos sentirnos orgullosos en el futuro. Básicamente, hay tres cosas. La una, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿verdad? La primera es precisamente la eliminación de ese órgano, la segunda es reestructurar la Asamblea Nacional, y la tercera es defender la autonomía, digamos, de la Fiscalía General del Estado. El primero, si usted me permite, Javier, está relacionado con la necesidad de recuperar la institucionalidad pública. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado en la Constitución de Montecristi en el 2008 en una función llamado el Quinto Poder, siendo su principal órgano de representación el Consejo, el cual esencialmente se encarga de, aparentemente, luchar contra la corrupción, promover la participación ciudadana y, finalmente, designar autoridad. Si nosotros vemos qué es lo que ha pasado en la lucha contra la corrupción, podríamos decir que el aporte ha sido cero, porque hoy lo que más estamos viendo son casos de corrupción. En cuanto a la participación y promoción de la participación ciudadana, ese es un hecho que no le compete sólo al Consejo, le compete a todas las entidades públicas, por tanto, no tiene que haber un intermediario entre los ciudadanos y las diferencias de instituciones sobre las cuales los ciudadanos quieran ejercer algún nivel de incidencia. Es un contrasentido pensar que la participación de los ciudadanos tiene que darse a través del Estado. Eso no tiene lógica de ninguna naturaleza y, por tanto, el órgano, en ese sentido, tampoco cumple ningún rol. ¿Qué es lo que queda, Javier? La única razón por la que ese órgano ha existido es para la designación de autoridades. Y la consecuencia de autoridades sometidas y cooptadas por el Poder Ejecutivo es y nos ha traído las consecuencias de impunidad de las que somos testigos todos los ecuatorianos. Es decir, ustedes no van por limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana en el Congreso Social, sino eliminar ese órgano. Absolutamente. Limitar las atribuciones sería quitarle, entendemos que hay propuestas en ese sentido, que pretenden quitarle la designación de autoridades, la Asamblea está discutiendo un proceso en esa línea, pero ¿de qué nos sirve dejar un órgano que se limitaría supuestamente a luchar contra la corrupción cuando ya hemos visto que ahí no se hace absolutamente nada? Que esa competencia le corresponde al Fiscal General del Estado, que esa competencia le corresponde al Contralor General de la Nación, que le corresponde incluso al Defensor del Pueblo, pero no al Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ese órgano le cuesta al país más de 12 millones de dólares al mes. No tiene sentido que mantengamos un órgano que le cuesta tanto al país y que no hace nada. Lo segundo es esto de la Asamblea Nacional. Mejor dicho, ir a una Cámara Baja o Cámara Alta, a un Congreso o a un Senado, va a tener dos cámaras, dos entes legislativos. Entonces, ¿cuál es el propósito con eso? Porque ya el Ecuador vivió eso, ¿no? Indudablemente, nosotros lo que estamos buscando con esta propuesta es generar un mayor equilibrio en el desarrollo de las funciones públicas. No solamente se trata de la división en las dos cámaras. Yo sé que este es el tema que más ha llamado la atención, indudablemente, pero nuestra propuesta, creemos, es una propuesta estructural que cambia desde los requisitos para poder formar parte del legislativo, porque la intención es hacer reformas que mejoren el sistema. Necesitamos gente más preparada que ingrese al poder legislativo. Por ello, estamos planteando la creación de una Cámara de Senadores con personas que tengan al menos 10 años de experiencia, con personas que tengan un título de tercer nivel, con personas que tengan al menos 35 años de edad, personas jóvenes, esencialmente, pero que tengan por lo menos cierto recorrido y experiencia profesional que les permita asumir las tan delicadas tareas de legislar en favor de los ecuatorianos. Las dos cámaras tienen un propósito fundamental, que es tener un autocontrol interno en la Asamblea Nacional que permite evitar las pugnas de poderes. Queremos que los legisladores tengan dos niveles de discusión para profundizar en los procesos legislativos y también para mejorar los procesos de fiscalización. Si una Cámara pide fiscalizar a una autoridad pública, la otra tiene que resolver. Si el Senado es el que pide la fiscalización, la otra Cámara tiene que resolver. Y adicionalmente estamos incluyendo varios elementos donde los ciudadanos deben tener directamente participación en los procesos de designación de autoridad. Ahora, todo esto en relación también a lo del tercer punto, que también ustedes lo han planteado. Digo, ¿hay receptividad o hubo receptividad en esa comisión o simplemente están recién en ese análisis? Porque entiendo que esa comisión, me lo decía ayer el asambleísta Andrade, van a tener que escuchar las otras partes también, ¿no? Sí, correcto. Si yo le puedo dar una opinión objetiva en función de nuestra primera audiencia, porque la Presidenta dijo que podríamos ser llamados nuevamente, fue una reunión bastante constructiva. Recibimos algunas observaciones de las cuales hemos tomado nota a todas para ver en qué medida eso se puede ir incorporando. La gran ventaja de este proceso, si usted me permite, Javier, nuevamente, es precisamente la oportunidad de optimizar el proceso. Nosotros creemos que hay una propuesta que hemos planteado que está bastante bien diseñada y tenga la plena certeza de la ciudadanía de que está jurídicamente justificada. Pero todo proceso es perfectible, todo proceso es mejorable y nosotros estamos abiertos para ello en la medida que todos los argumentos vengan con una justificación técnica y no sean valoraciones de orden político. Pero nuestra primera experiencia en la comisión fue positiva, diría yo, muy constructiva y esperamos que podamos seguir manejándonos en esos términos del interior de la Asamblea Nacional. Doctor Rávila, quiero agradecerle, y ojalá que este proceso se vaya cumpliendo de acuerdo a los tiempos que se tienen establecidos, porque no es fácil y no es de la noche a la mañana, y a ver si es que esto pasa al organismo electoral para convocar ese referéndum. Es todo un proceso que llevará tiempo, pero que creo que ustedes tienen clara la película, por así decirlo, de que hacia dónde apunta con estas reformas. Tenemos todo planificado, esperamos que se cumpla, está en manos de este rato de la Asamblea Nacional, pero nosotros presionaremos para que se cumplan precisamente los términos que prevé la Constitución y la ley. Gracias a usted, Javier. A usted, doctor Pablo Dávila, quien es integrante de esta comisión por la institucionalidad democrática. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.